¿Sientes que tienen más influencia que nunca? ¿Que ocupan más territorios que nunca? ¿Que participan más que nunca en política? Mira, sin duda, durante la primera mitad del sexenio, Carlos, todo este lema de abrazos no balazos sí propició, digamos, una expansión geográfica muy impresionante de los grupos criminales, sobre todo, Cártel Jalisco Nueva Generación y otras mafias regionales como la nueva familia michoacana, ¿no? Está en la línea Eduardo Guerrero, analista y experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Eduardo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Carlos, como siempre. ¿Qué estás detectando en Guerrero y en Zacatecas? Que últimamente hemos visto muchísimos episodios de violencia en Guerrero, relacionados también con los transportistas y violencia política. En Zacatecas ya le pegaron hasta a un cuñado de los Monreal, y mira que está Ricardo Monreal en el Senado presidencial de Morena, lo fue. El gobernador es Monreal, el alcalde de Fresnillo es Monreal, son hermanos los tres. ¿Qué estás viendo en estos dos casos que han ocupado la atención pública últimamente? Mira, si hubiera que encontrar justamente una liga o parecidos, analogías entre ambos casos, Carlos, yo creo, a mí me salta mucho el tema político-electoral, ¿no? O sea, todo enero hemos visto agresiones tanto en Guerrero como en Zacatecas a personajes de perfil político que se están perfilando para alguna candidatura o que ocuparon ya algún puesto relevante en el pasado. En el caso de Zacatecas, pues sin duda, vínculos, personas vinculadas con la familia Monreal. Pareciera, Carlos, mira, parecieran dos cosas. La primera es, están haciendo valer algunas amenazas. O sea, yo creo que han amenazado a gente, esa gente no se ha tomado en serio las amenazas y los grupos están cumpliéndolas para hacerles saber que van en serio. Ese es un primer punto. El segundo punto, Carlos, yo creo que tiene que ver con la sustitución gradual de las clases políticas tradicionales en varias zonas de Guerrero y Zacatecas con una nueva clase política que va a provenir de las filas del crimen organizado. O sea, los grupos claramente ya quieren imponer a su gente en las candidaturas. Más que nunca, porque sí se había visto antes. Personajes importantes, ¿no? Más que nunca, más que antes. No, sin duda. Mira, Carlos, esto lo estamos viendo en enero. Pero todavía faltan varios meses para las elecciones. Generalmente, este tipo de eventos se vuelven muy intensos, digamos, durante el mes anterior a la jornada electoral o cuando mucho los dos meses anteriores a la jornada electoral. Aquí estamos hablando de que faltan todavía cinco meses y ya está habiendo muy repetidamente agresiones a personas de perfil político, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a tener un tsunami en materia de violencia político-electoral durante este proceso. ¡Qué fuerte! Hemos hablado mucho del tema de los homicidios, los homicidios récord. El gobierno dice, sí, están en récord, pero ya vamos a la baja. O sea, hablemos de la influencia del narco. ¿Cómo le ha ido al narco en este sexenio? Ahora que el presidente ha tratado de defenderse tanto del tema de narco presidente y este hashtag y se queja y lleva chillando una semana por el reportaje de ProPublica y Tim Golden. A ver, ¿qué ha pasado con la influencia del narco a lo largo de este sexenio? ¿Sientes que tienen más influencia que nunca? ¿Que ocupan más territorios que nunca? ¿Que participan más que nunca en política? Mira, sin duda, durante la primera mitad del sexenio, Carlos, todo este lema de abrazos no balazos sí propició, digamos, una expansión geográfica muy impresionante de los grupos criminales, sobre todo Cártel Jalisco Nueva Generación y otras mafias regionales como la nueva familia michoacana, ¿no? Y esa expansión ha propiciado que los grupos criminales busquen control territorial, ¿no? Y para realmente afianzar tu control territorial necesitas tener de tu lado a las autoridades políticas. Por eso ahora más que nunca están tan interesados en coercionar a los políticos tradicionales o en eliminarlos y sustituirlos por gente de la propia organización criminal se ha vuelto muy valioso para las organizaciones tener de su lado a los políticos para tener este férreo control territorial, ¿no? Y esto también ha propiciado, Carlos, pues un aumento en las desapariciones. Obviamente, todo el tema de cobro de piso, que es una especie de pandemia o de epidemia de cobro de piso, está relacionado también con esto. Y, pues, básicamente esos son los dos grandes problemas, me parece, del país, además de la violencia. Tanto el tema de la extorsión como el tema ahora de las desapariciones, ¿no? Que sí se ha incrementado de manera notable, ¿no? ¿Hay elementos, cientes, para hablar de un narco presidente, de un narco gobierno? Mira, creo que todavía no hay elementos, porque creo que donde están claramente corroyendo las organizaciones ahorita es en el ámbito municipal. Pero creo que si nos descuidamos, Carlos, y las cosas siguen como hasta ahora, vamos a tener ya en pocos años, vamos a tener narco gobernadores. Y en una de esas, en 15, 20 años, ya van a estar buscando colocar a un presidente vinculado con ellos, ¿no? Es un proceso gradual, pero que claramente está en marcha, ¿no? ¿Va de la mano de Morena? Es decir, lo que hemos visto en los últimos seis años, sobre todo siete años, es que, pues, Morena ha tenido cada vez más presencia local. Presidencias municipales que ganan en las urnas, gubernaturas, hoy tienen 23 gubernaturas, son del obradorato. ¿Va de la mano o esto no distingue partidos? Mira, ha habido más muertos de Morena ahora, porque Morena, como tú bien indicas, es quien tiene, quien gobierna la mayor, la gran mayoría de las entidades federativas. Pero en realidad, Carlos, yo creo que aquí los partidos, perdón, las organizaciones criminales van y tocan puerta y les abren en todos los partidos. Cuando no les abren en uno, les abren en otro. Pero yo no haría como una distinción de que un partido en particular tiene nexos con el crimen. Yo creo que hay... Tampoco hablaría, digamos, en términos de la vinculación del partido, sino más bien militantes, distinguidos, influyentes de partidos que están vinculados con organizaciones criminales y creo que es un problema de todos los partidos en el país. Muchísimas gracias por estos minutos, Eduardo Guerrero, analista y experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Muy buenas tardes. Encantado, como siempre. Te mando un abrazo, Carlos. Igualmente. Hasta luego. Y hoy el presidente siguió hablando del reportaje de ProPublica del periodista dos veces ganador del premio Pulitzer, Tim Golden, quien recogió los testimonios de dos testigos protegidos de la EA que dicen haber participado ellos directamente en que el cártel de Sinaloa le diera dos millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador. Ya lleva más de una semana López Obrador tratando de sacudirse el hashtag de narcopresidente que ha volado en redes sociales. Pues porque cae en medio de muchísimas sospechas. O sea, no es una gota de agua en el desierto que dice uno ya no existe. No, no, no. Pues si estás viendo que todo el sexenio hay cosas bien raras y de pronto sale esto, ¿no? Y entonces hoy la teoría del complot, que el caso Colosio, que esto se lo sacaron en la DEA porque él quiso reabrir el caso Colosio y hablar del otro tirador y entonces alguien decidió sacar una información que ya estaba cerrada porque él con esta teoría del caso Colosio 30 años después estaba tocando intereses. Él dice que la publicación de Tim Golden no le afectó en nada pero no ha dejado de hablar de ese asunto todos los días. Escuche. Cuando se lanza este periodista famoso, ¿no? Mentiroso, calumniador que tiene hasta dos premios internacionales se lanza, ¿no? Con un reportaje sin pruebas nada más de pura casualidad en estos momentos, ¿no? ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez y le metieron pero bastante 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda 170 millones con la leyenda Presidente Narco. La candidata presidencial de oposición Xochitl Galvez hoy le volvió a sugerir al presidente López Obrador que presente denuncias de estos señalamientos porque no se puede permitir que al presidente de México lo llamen narcopresidente o se piense que México tiene un presidente de narcos. Yo creo que ese es un reto interesante Xochitl Galvez porque López Obrador no se va a atrever a denunciarlo en Estados Unidos y ¿por qué no se va a atrever? Porque no vaya a ser que la justicia diga pues que vengan estos testigos protegidos de la DEA vamos a sentarlos al banquillo y a tomarle su declaración y no vaya a ser que digan sí, pues yo se los di sí, yo los agarré de allá sí, yo estuve en la reunión entonces me parece una jugada muy interesante de Xochitl Galvez porque acorrala López Obrador a ver atrévase a denunciar porque cuando vengan las audiencias del juicio él ya no va a ser presidente de México ¿se va a atrever a ir a Estados Unidos? ¿qué pasa si citan a los testigos? ¿qué pasa si salen más testigos? porque supone que en la reunión había dos o tres personas más que no han testificado hasta ahora no, 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 no me parece que fue un buen lance de Xochitl Galvez 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 Xochitl Galvez